Colo, 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 Colo. Acá estoy. No, no. Ah, Pato Barrera, el grillo del gol. Patricio. Que además, infacético, además del postpartido, nos tendrá que dar cuenta de lo que hoy día también genera noticia en Colo-Colo a raíz de la denuncia de Mega y el comportamiento de Iván Morales. Hay información ahí, Grillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Don Carlos, ¿cómo te va? El saludo para ti, mis queridos contertulios ahí en la mesa de tenores. Una situación de Iván Morales que no es la primera, muchachos. Ya en 2018 había sido marginado una concentración de la sub-20. Después, en 2019, lo marginó por cinco duelos Mario Salas y todas esas situaciones fueron en relación al alcohol, en lo que se detallaba en dicho momento con Iván Morales. Ahora, lamentablemente, en la comuna de Las Condes, afectando a los vecinos, esta denuncia por fiestas constantes, también fuegos de artificio, y veíamos en las imágenes que fueron para el 31 de diciembre, de alto calibre, ahí en la comuna de Las Condes. Los agentes del edificio, los propietarios, éramos tranquilos y queremos que se vaya. Agresivo cuando toma mucho alcohol. Algunos de los testimonios de los vecinos donde reside Iván Morales, que se ha dicho que en las últimas horas él ya abandonó dicho lugar, donde han sido estas acusaciones, donde ya hay una querella en desarrollo. Durante esta mañana se sumó el municipio de Las Condes, el alcalde Joaquín Lavín, lo informaba a través de redes sociales, que también serán parte de esta querella que involucra al jugador atacante de Colo-Colo, Iván Morales. Durante la mañana, en coordinación con nuestro ingeniero Sugarret, fuimos en búsqueda de reacciones en el cuadro de Colo-Colo y muy poquito a... Podríamos decir, y lo puedo explicar de esta manera, conversamos con, y de buena manera, tratando de pedir alguna declaración, con José Miguel Sangüesa, que es nuevo el joven sociólogo que está en el directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en Mundo Valladares, tratamos de buscar testimonios, declaraciones de ellos y... Sonaron los grillos. Rebotó en todos lados, pato. Sí, el único que respondió, y conversamos bastante rato y hasta por teléfono, Juan Cruz Oyer, que es el representante de Iván Morales. Él dijo, lo van a destruir, los hechos están, hay muy poco que explicar, y estábamos coordinando la posibilidad de abrir y conversar con él, y dice, no vamos a hablar. Me dice, no vamos a declarar nada, no voy a salir al aire por la situación que vive Iván Morales, sabiendo y teniendo claro que ya están más que asumidos los hechos, y obviamente era muy complejo hacer una defensa, lo que está manifestado en imágenes y también en esta querella que presentan los vecinos de las Condes. Escuchemos, les parece, a Marisa Navarrete, quien es la abogada querellante de los vecinos ahí en ese edificio, hablando sobre las veces que intentaron dialogar y que recibieron amenazas por parte del atacante de Colo Colo. Bueno, la comunidad ha hecho varias reclamaciones directamente a don Iván Morales, incluso hay vecinos que me mencionaron que habían sido amenazados derechamente por el jugador, y ellos la verdad es que con este temor de verse enfrentado a represalia no han querido ni siquiera comparecer en la acción que nosotros presentamos, pero evidentemente eso hace que ya esto que se ha decidido, iniciar acciones penales, ¿cierto?, sea una medida ya última, han tratado de solucionar esto, ¿cierto?, por la razón, y la verdad es que no han tenido ninguna respuesta. ¿Qué decimos del caso de Iván Morales, Guarelo? Como que se está boicoteando el cabro, ¿no? O sea, cuando dice que le van a arruinar, si él mismo se está arruinando la carrera. Yo no voy a... A ver, hay algo que ahora tiene lógica. ¿Por qué Morales tiene el físico de un jugador veterano? ¿Por qué Morales tiene el físico de un jugador? ¿Por qué no marca diferencia cuando pica? Lo dijimos antes, ¿eh? Pero sí, sí, se veía que no tenía, no estaba fino, no está fino Morales físicamente, teniendo 22 años. Al final Parragués termina siendo mucho más decisivo en los partidos. Morales, claro, tiene mejor técnica, la aguanta mejor, es un mejor jugador como materia... Como materia prima, porque es formado colo-colo. Pero como resultado, al final en la cancha, termina siendo más... da más jugo Parragués. ¿Por qué? Porque Morales no se cuida, y si los jugadores no se cuidan... No rinden. No rinden nomás. No rinden. Está bien, Ronaldinho Gaucho, ya, pero ese es uno. Ese es uno. Solamente Ronaldinho Gaucho puede ser bueno e irse mambo. Pero hay un detalle que es súper importante. Yo lo conversaba con alguien que trabaja en una empresa de representación, con los jugadores jóvenes. 21 años, ¿ah? Claro. Entonces, él me decía, mira, aquí el grave problema... A ver. ...que ninguno quiere ser como Alexis. Porque te dan el ejemplo en su momento de Vidal. Claro. Entonces te dicen, bueno, ¿y cómo el Arturo? Ah, claro. Bueno, es que ese otro ejemplo que es excepcional. Claro, pero es excepcional. Lo que es excepcional, porque la tendencia es que hay que ser... A ver, no se lo debe ponerlo como referencia. Pero Vidal tiene un gimnasio en la casa. Claro, pero la referencia es, ¿por qué no como Alexis? Así que Alexis... Eso te voy a decir, no lo quiero ver como referencia, pero Alexis tiene otra... Ha tenido siempre otra actitud. Claro, entonces el problema es que los jugadores de 17, 18 años no están mirando a ese ejemplo, porque lo encuentran fome. Claro. Una vez conversando con Iván Zamorano, y lo menciono, ¿no? Porque me pareció muy interesante la reflexión que él hacía. Me decía, tuve 10 años, 10 años. Era difícil, ¿no? 10 años. Pero 10 años en que nada. O sea, nada. 10 años en los cuales yo me tenía que enfocar, 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 enfocar. Podía jugar bien, podía jugar mal, me mandaba a mis condores. Pero 10 años, desde el punto de vista físico, enfocar, 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 enfocar. 10 años. Y esos 10 años me permitieron llegar donde yo no podía haber llegado. Ni siquiera futbolísticamente. No tenía las condiciones para llegar donde llegué. Y eso me generó, además, vivir una vida que yo no habría podido vivir. Pero fueron 10 años de la vida. 10 años. Fue su entrenador en la Selección Sub-20, por eso queremos conversar contigo. Héctor Robles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlo a todos ustedes. Oye, gracias Héctor por recibir la llamada de ADN Deportes. Aquí están los tenores. Está Danilo Díaz, Juan Cristóbal Guarelo, Cristian Arcos. Qué ingrato tener que conversar de un futbolista joven con tanta proyección, pero que además hace noticia fuera de la cancha, como es el caso de Iván Morales. ¿Te sorprende? Bueno, obviamente que me sorprende el llamado porque uno quisiera como tratar de ver más temas futbolísticos y tratar de conversar de Iván Morales de lo que está haciendo ahora estos últimos cinco partidos, que incluso el técnico ha hablado muy bien de él, ganándose la titularidad, saliendo de una lesión de hace seis meses de medicamentos cruzados difíciles, complicado para un jugador joven. Entonces, obviamente que a uno le gustaría como dialogar más de aspectos futbolísticos, de que va creciendo, que hay jugadores jóvenes para poder, ¿no es cierto?, el día de mañana hacer un aporte para la selección adulta, tener ese tipo de conversaciones, por aspectos técnicos, tácticos, que van creciendo nuestros futbolistas. Pero obviamente que cuesta, porque es difícil en nuestro país hablar más de los futbolísticos, si no, pareciera que lo extrafutbolístico es más potencial, le gusta más, tiene más morbo, pareciera que le gusta más a la gente, ¿no? Pero hablando de eso futbolístico, Héctor, si nos remitimos a la carrera de Iván Morales, cuando él va a la selección Sub-20, que juega el sudamericano el 2017, él venía de hacer una muy buena campaña en Colo-Colo, al final de temporada, campeón de Copa Chile, siendo dupla con Octavio Rivero en ofensiva, el equipo dirige a Pablo Guiede, y luego cuando vuelve en Colo-Colo, públicamente se quejan de que vuelve con sobrepeso y que no vuelve en su condición física. Es más, nunca más volvió a ser ese jugador jovencísimo que apareció a finales del 2016. Y ahí, eso apunta directamente a lo que usted, cuando usted lo tuvo en la selección Sub-20. Sí, yo lo tuve un mes, imagínate. Pero lo vio, pero bueno. En un mes un jugador no puede hacer un cambio tan significativo, ni para bien ni para mal. En donde Iván Morales tenía 18 años, era el jugador más joven en ese sudamericano en Ecuador, jugó un par de partidos, pero obviamente después él hizo cosas importantes, en donde nosotros tuvimos también que darle una oportunidad a separarlo del plantel, para que pudiera llegar en las mejores condiciones para el otro sudamericano acá en Chile, y fue uno de los jugadores rescatables del sudamericano. Entonces, obviamente que los jugadores se tienen que hacer cargo de su responsabilidad individual, en los clubes, en la selección, obviamente, que llama a los jugadores que están en su mejor momento. Y uno no los tiene tanto tiempo, Cristóbal. No es que un jugador en un mes se te vaya a subir 5 kilos, eso es imposible. Pero esa vez que lo acusó usted directamente, Héctor, en el trabajo en la selección Sub-20. Sí, por supuesto. Y lo que pasa es que hoy en día acusar y estar en una trinchera con más opinión y con todo eso es fácil. Es fácil criticar a un entrenador de divisiones menores, pero no es difícil criticar a un entrenador de la selección adulta. Entonces, obviamente que siento que tiene que haber, como dijo ahí un integrante de la mesa, me parece, que tiene que uno ir más allá en nuestros jugadores jóvenes. Hoy en día el jugador vive situaciones distintas. Hoy en día el jugador tiene otro interés. No antiguamente, como hablaban de Zamorano, Alexis, Hidalgo y muchos jugadores cuando jugábamos nosotros en nuestra época. Nosotros teníamos que tratar de luchar, esforzarnos al máximo para poder ser alguien de la vida, el 80, el 90% de nuestros jugadores. Hoy en día no, hoy en día ha cambiado. Hoy en día los jugadores, es más difícil llegarle a ellos en distintas situaciones. Entonces, se trabaja en todos los clubes, hay gente que se preocupa de estos temas, pero créanme que es muy, muy difícil. Pero, ¿qué pasa Héctor? Tú que tuviste, trabajaste, has trabajado prácticamente toda tu carrera en el fútbol joven. ¿Qué le está pasando a los cabros? Me decía, lo comentábamos aquí en el panel, alguien que trabaja en el fútbol joven, en empresa de representación, me decía, los cabros ninguno quiere ser como Alexis. No quieren tener ese rigor. O como era Matías Fernández, que el entrenamiento terminaba a las 12 y se iban a las 2. Y si tenían que ir en la tarde o en gimnasio, iban a un gimnasio. ¿Por qué les cuesta tanto a los jugadores asumir ese profesionalismo, ese rigor? Observaba, me ha llamado la atención, y para bien, porque creo que es fundamental para el fútbol chileno que no tiene tantos buenos jugadores, el alza que tenía Jason Vargas en Unión de la Calera. Y me decían que, entre otras cosas, que está muy concentrado, muy enchufado, pero que además bajó 5 kilos, que está jugando con 5 kilos menos. Entonces, 5 kilos menos es para un jugador sacarse una mochila. Exacto. Lamentablemente, decirlo después es difícil, pero nuestros jugadores, y se lo hablo a todos ahí, maduran más tarde. De nuestros jugadores, a los 20 años yo tuve que enfrentar dos sudamericanos y pongo el pecho a las balas, y digo, bueno, no te fue bien en los resultados, pero uno ve jugadores ahora como Estomia Larcón, jugadores como Sierra Alta, jugadores fuertes que están creciendo, pero ya con 22, 23 años. Entonces, pero a los 19 años es muy difícil enfrentar a países muy potentes con jugadores que ya están más maduros en todo aspecto. Yo creo que esa es nuestra dificultad que nosotros tenemos en todo el sudor chileno. Somos inmaduros y cuando aparece una figura, cuando aparece un chico que juega bien, pareciera que le hacemos daño con resaltarlo. En el caso de Guerra, en el caso de Marcelo Allende, hay miles de casos. Entonces, es ahí en donde el club, la familia, su representante, los entrenadores que lo han tenido, poder cobijarlo bien y hablar bien, y que el chico sienta que le están entregando muy buenos consejos para que sea distinto. Ojalá el niño de la Unión Española, ¿no es cierto? Palacio. Palacio, que es un tremendo jugador, yo lo tuve en uno de los microciclos. Pero claro, imagínate que nosotros ahora lo vemos cuando en televisión, y todos hablan de la joya, de la joya, y el chico ha hecho mucho ojo para hacer una joya. No sé si comparten conmigo. Entonces, nosotros mismos, en todos los estamentos de nuestro fútbol, vamos formando estos pequeños monstruitos que llamo yo, que después, ¿no es cierto?, es difícil controlarlos. Sí, claro. Héctor, en uno de esos sudamericanos, Morales te rindió harto. En el sudamericano que se jugó acá, jugó, jugó bien. Dos preguntas en una, ¿qué le falta futbolísticamente a Iván Morales? Y lo otro, que he tenido siempre la duda, ¿no?, te lo pregunto como técnico. ¿Morales va mejor por fuera, va mejor al medio, como centro delantero, se mueve por todo el frente, incluso lo han ocupado un poquito más atrás? ¿Dónde lo ves tú a Morales? Explorando las mejores condiciones que, insisto, en ese sudamericano te rindió. Sí, yo siento que la primera pregunta es que todos estos golpes, todas estas cosas que le están pasando, a pesar que uno no puede tener una opinión tan certera, porque no sabe lo que le dio, y aparte que es un aspecto judicial, ¿no es cierto?, ojalá Dios quiera que él pueda solucionar sus problemas, porque es una tremenda persona. Iván Morales es un niño bueno, rico, él como persona, pero obviamente que seguramente ha tenido muchas dificultades, se vino muy pequeño desde el sur, vive solo, no tiene seguramente apoyo paternal, entonces son muchas cosas que afectan a un futbolista también, entonces es fácil llegar y destruir a una persona, a un futbolista, entonces hay que tener cuidado con los jóvenes. Y siento que todos estos pequeños golpes, y golpes fuertes como este, sin ninguna duda a él lo van a hacer madurar, lo van a hacer madurar, lo van a hacer crecer, imagínate que yo tengo un hijo también ahora de 25 años, que también ha cometido muchos errores, y ahora uno lo ve más maduro, más serio trabajando, más enfocado en su profesión, en su carrera futbolística. Nosotros quisiéramos tener a Iván Morales con la mentalidad que tenía Iván Zamorano, pero es imposible, no es lo mismo, no se crearon igual, son distintos, Iván salió de Cogresal, la peleó, la luchó, Iván viene siendo figura de los 14 años en Colo-Colo, el niño más animado del club, entonces son aspectos distintos, ven la vida de otras formas. Entonces, ojalá, por el bien del fútbol chileno, puedan salir muchos más jugadores con esa potencia, con esa irreverdía desde muy joven, y yo siento que Iván él podría jugar en el aspecto técnico-táctico, en la posición que él quiera, porque es muy potente, muy fuerte, pero me da la impresión de que él va mejor por fuera, porque él de espalda le cuesta mucho, entonces no es un estúd jugar de espalda, y su juego aéreo tampoco es de su potencial. Entonces, va a jugar por el centro, una de las condiciones más importantes son esas dos, entonces me da la impresión de que él va a explotar y va a conseguir su objetivo, así se los deseo, seguramente está viviendo un momento difícil, complicado, porque es un jugador de Colo-Colo, y pareciera que esto prende más. Entonces, de verdad que uno es angustia, y trato de desearle lo mejor y que pueda salir adelante, y ojalá todos en Chile apoyemos a Iván en estos momentos difíciles, entonces estamos viviendo en una situación muy complicada como país, en donde tenemos que ponernos en el lugar del otro, y espero de que Colo-Colo e Iván Morales puedan salir adelante. Sí, claro, el que más, el club, el representante, la gente que está en torno a Iván Morales, porque tampoco podemos justificar ni validar que estén tirando petardos, cohetes. Los vecinos no tienen por qué hacerse cargo de la vida de Iván Morales, ese es el tema. Pero lo interesante, Héctor... No, por supuesto. Lo interesante, Héctor, en esta conversación es que hemos podido, como tú querías, hablar de fútbol también, de las características futbolísticas de Iván Morales, y yo te quiero, para despedir, cambiar de frente, para que nos digas, siempre conversando de fútbol, ¿qué te ha parecido la evolución de tu hijo, Andrés? Que siempre fue un defensa central y ahora está como volante de contención, ahí volante de corte en la U de Conce. Sí, muy contento por él, como les dije anteriormente. Entonces, imagínate que él se fue a los 18 años a España, a Villarreal, solo, después tuviera el Atlético de Madrid solo, y yo he conversado muchas veces con él, y muchas veces me ha dicho, papá, porque me había gustado que mi mamá o tú hubieran estado conmigo allá en los momentos más difíciles, jóvenes que están viviendo una situación compleja, o no es fácil, tienen condiciones futbolísticas, pero emocionalmente les cuesta mucho todavía, uno los ve fuertes, los ve agresivos, los ve dentro de la cancha, ¿no es cierto?, con esos carácteres de capacidades, pero al final tú los veís unos pollitos todavía emocionalmente, en donde, ahí es donde nosotros creo que ustedes van a compartir mucho con nosotros nuestro fútbol chileno, tenemos que crecer mucho en todos nuestros clubes, y les pongo un ejemplo, todos hablamos de que hay cuatro patitas de la mesa para sacar grandes jugadores, el aspecto técnico-táctico, lo físico, y lo psicológico, ¿no es cierto?, y yo les pregunto a ustedes cuánto se trabaja en Chile el aspecto técnico-táctico, el 100%, cuánto se trabaja en lo físico, el 100%, cuánto se trabaja en lo mental, en lo emocional, en lo psicológico, en los jugadores. Pocaso parece. ¿Cuánto? Ahí yo le digo al Grillo que haga su grillito, y que veamos cuánto en los clubes, se mejora, bajo, en los jugadores, ¿no es cierto?, para que lleguen a grandes eventos, y tomen muy buenas decisiones en los momentos más difíciles. Sí. Y después, claro, los entrenadores somos los malos, nos tratamos rendimientos, y está perfecto, uno asume la responsabilidad, imagínate, yo llevo dos años, y claro, cuesta después, uno se siente, por algo uno llegó a la selección, no llegó, porque justo llegaste en ese momento, y estabas por ahí, no, porque uno hizo cosas buenas, positivas, pero yo creo que, que nos falta reunirnos más, en esto de la pandemia, se reunieron muchos entrenadores, hubo muchos foros, y creo que ha sido muy positivo, y ustedes son parte muy importante de este crecimiento, la prensa, sin ninguna duda, tiene que ayudar mucho, imagínate, que la sub 20 y la sub 18, van a cumplir, casi dos años sin jugar, así nomás estamos Héctor, es preocupante, muy preocupante, oye Héctor, te agradecemos la gentileza, la franqueza de siempre, y muchas gracias por conversar con los tenores, un saludo a todos ustedes, a disposición para lo que requieran, interesante conocer el punto de vista de Héctor Robles, que fue técnico, Iván Morales, en la sub 20, y que, de alguna manera, describe la realidad, de lo que le toca, lo que muchas veces hemos hablado, los reyesuelos de los equipos grandes, los muchachos, que tienen 14, 15, 16 años, los equipos grandes, pasan a ser la joya de la corona, no están, al final, son superados por la realidad, y no terminan de su proceso de consolidación, lo hemos conversado mil veces, pero esto es un trabajo más integral, que deberían hacer los clubes, me imagino, es un tema de educación generalizada, es un tema de educación generalizada, es un tema de Chile, es un tema, es un problema del país, en todos los ámbitos, uno lo ve en la universidad, el futbolista, Iván Morales, un joven chileno, pero bueno para la pelota, pero un joven medio, es lo que, de clase popular, es lo que hay, y evidentemente, yo una vez, hace muchos años, estaba en una clase con los alumnos, les decía, que justo había, justo hubo un escándalo de Vidal, cuando recién se había ido a Alemania, una sequía tontera, entonces me dijeron, imagínense ustedes, que pasaron de ganar un millón de pesos mensuales, a 86 millones, porque eso es lo que ganaba en ese momento, Vidal, 86 millones de pesos mensuales, a cualquiera se vuelve locos, y tu papá está ahí peleado, y entonces es muy difícil mantener la calma, ahora, para eso tiene que haber todo un grupo de gente alrededor, que lo lleve, pero es difícil, es difícil, menos en un país con una ocasión pública tan deficiente como en Chile, fíjense, el Chile lo dejó con la crisis educacional, esa es la más profunda de todas. Lo último, y aquí lo cierro, porque tampoco me quiero extender, pero ¿por qué? es porque es un jugador de Colo Colo, el equipo más popular de Chile, que de inmediato conocemos su identidad, porque no conocemos la identidad de muchos jóvenes, igual que Morales, algunos de condición social mucho más acomodada, esos nombres no los conocemos, ¿no? Pero es un jugador de Colo Colo, si él... Un jugador de Colo Colo tiene otra... Tiene otra... Tiene que entenderlo, ¿no? Sí, es lo que dice Héctor Robles. No es justo quizás para él, y en su raciocinio puede decir que no es justo, pero también tiene que entender que el jugar fútbol profesional, en un equipo como Colo Colo, lleva aparejado cosas buenas, y lleva aparejado cosas malas. Me están acá entregando algunos datos de Morales, y efectivamente, tiene una situación complicada, familiar, digamos, ha pasado por remesones familiares, importante, su papá murió en un accidente, cuando él era chico... Por eso el club, los técnicos, los profesores, tenían que estar más cerca de él. Claro. Pero llega un momento... Está... Y es un momento que tú también... Yo sé que esto no justifica nada de lo que hizo, ¿no? Pero hay ciertos contextos, digamos, el... Está bien, pero llega un momento que tú tienes que tomar control de tu vida, ¿no? Por supuesto. No sé el caso Morales específicamente, porque... Pero... Pero cuidado... Pero hay un problema del tejido social. Sí, pero hay un... Pero mira, el problema es que a los jugadores se les alarga la adolescencia, y de repente tenemos un pailón de 30 años y todavía son cabros. Pero espérate, nosotros cuando reporteábamos, por ejemplo, hace 15, 20 años, por ejemplo, íbamos a hacer una nota, y había una cuestión de tejido social. Tú ibas a la casa el jugador, y el jugador podía ser la figura, pero sabías quién es el que mandaba en la casa. En el caso de Iván Zamorano, por ejemplo, la mamá mandaba. Él podía ser figura, etcétera, pero la dueña de casa era la mamá. Y hoy día el problema, que como los papás, los padres, se quieren salvar con el cabro chico, el cabro chico, a los 15, 16 años, termina siendo un reyesuelo. El jefe de la casa. El jefe de la casa. Entonces el cabro chico hace lo que quiere. Grillo, para cerrar, entendemos que ya Iván Morales no está viviendo en este edificio, una situación que me imagino supone alivio para sus vecinos, y nos cuentas también lo que viene para Colo Colo. Sí, que en la jornada habría abandonado dicho lugar para el alivio de los vecinos, y obviamente para ver, y seguiremos el rastro y la huella de Iván Morales para lo que va a pasar en los próximos días con el atacante de Colo Colo. En relación a Colo Colo, muchachos, ya esta semana, piensan con esa alegría, con ese gol, que lo gritaron todos en el Estadio Monumental, el triunfo 2 a 1, 33 puntos, llega Colo Colo el domingo, se pone al día ayer el torneo, va a jugar a las 18.30 con el sorprendente Unión La Calera en el Monumental. Vamos a ver para qué está el equipo de Gustavo Quinteros, y en el caso de Blandi, suma y siga intereses por el jugador de Colo Colo, que tiene contrato hasta el 2023, estudiantes de La Plata Independiente y Argentinos Juniors, quieren contar con los servicios de Nicolás Blandi, quien suma dos goles en 663 minutos, en 15 partidos con la camiseta de Colo Colo. Ahí yo le digo a Grillo que haga tu grillito. ¿Lo puede repetir Grillo? Muy bien. Muy bien, efectos especiales en vivo, lo último Pato Barrera, el nombre de tu estudio. Elías Ricardo Figueroa Brando. Sencillito lo suyo, remolques Tremac, rentabilizan su negocio, compren un Tremac, el remolque más liviano al mercado, que le permite transportar mayor carga útil. Contáctanos en Tremac, o a través de las redes usales, Cáufra en todo el país, porque entre un remolque y un remolque... Hay un Tremac de diferencia. Tak, 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 Tremac. Porque aunque ustedes no lo crean, marzo va a llegar volando, y ya están pensando en comprar la caja escolar. No pues, si en Caja Los Andes la caja escolar evolucionó, y ahora es digital, con increíbles descuentos en comercios, para que puedas tener y elegir todos los útiles escolares, que tu hijo, hija necesita hoy. Más información encuentras en CajalosAndes.cl, barra Caja Escolar. ¿Qué dice la pauta? Cuidado con la alerta, hombre. Alerta, estamos con la información, ya viene la Universidad de Chile, ¿qué está pasando en la UCA? Está movidito la... Ay, ay.